La reforma financiera, ¿por qué? Porque la cantidad de leyes, decretos, circulares, todo el cúmulo de cosas que se cambiaron dentro del sector financiero ha llevado un larguísimo tiempo de digestión. De hecho, de repente a veces vemos anuncios del Senado de la República o de la Cámara de Diputados que hablan de cosas que todavía no suceden como productos de esta reforma financiera. De ahí que hoy el presidente de la República aprovechara una vez más, como siempre que esté en un foro de este tipo para decirle, la reforma financiera está en marcha, la reforma financiera está dando frutos. Recuerda hace un par de semanas cuando hablaba del agro decía, bueno, como producto de la reforma financiera y está muy concentrado en esos temas. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, trató de puntualizar algunos temas que sí se han aterrizado de la reforma financiera. Hace dos meses se creó el Buró de Entidades Crediticias que nos habla de quién es quién dentro del sistema financiero. Y por otro lado, también que se prohíben las ventas atadas dentro del sector financiero. Vamos, la reforma financiera ahí va, pero va muy despacito. El secretario de Hacienda hizo un balance de los resultados que hasta el momento ha tenido la implementación de la reforma financiera a favor de los usuarios. Luis Videgaray destacó la constitución hace un par de meses del Buró de Entidades Financieras e invitó al público a utilizarlo. Adicionalmente, destacó la prohibición que tienen los intermediarios para realizar ventas atadas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.